¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy de la tierra del coquero Y del pescado salado Soy de la tierra del coquero Y del pescado salado Soy de la tierra del coquero Y del pescado salado Soy de la tierra del coquero ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Siento que aquí no pierdo la vida, pierdo la vida, tierra, pierdo la vida, cuando me encuentro lejos, tierra querida. Siento que aquí no pierdo la vida, pierdo la vida, pierdo la vida, cuando me encuentro lejos, tierra querida. Siento que aquí no pierdo la vida, pierdo la vida, pierdo la vida, pierdo la vida, cuando me encuentro lejos, tierra querida. Siento que aquí no pierdo la vida, 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 pierdo la Porque no tiene ganas Porque no tiene ganas Porque no tiene ganas El Estado tiene ganas Los faros no tienen ganas Ahora los hombres, pero los hombres Venga 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 El aplauso para ellos, muy fuerte ese aplauso Esa hermosa Isa Parrondera en honor a nuestra Maravillosa y excelsa Virgen de Candelaria ¡Viva! 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 ¡Viva!